Yo no pago, yo denuncio. Evite ser víctima de extorsión. Conozca la modalidad clásica. Ellos ya tienen su modus operandi donde ya citan a las personas en un lugar de injerencia de ellos por medio de un documento o inclusive por una llamada telefónica que ya ellos tienen ciertas personas ya identificadas. Necesitamos que usted envíe un delegado. Yo ayer me presenté, le dije que me llamaba Jorge Rodríguez del Frente 40 de la EFAR, aquí del Bloque Oriental. Lo que necesito es que mande un delegado, venga usted mismo, se dé cuenta que precisamente sí somos los que nos estamos identificando a usted. De ahí para adelante ya entraríamos a una negociación. La situación es económica. Primero pues debemos denunciar, denunciar ante la entidad competente, nuestra Fiscalía General de la Nación, para poder nosotros seguir nuestro proceso, explicarle a la persona qué hacer. Nosotros ya le mantenemos la calma, que es lo importante, porque ellos actúan mucho, mucho y casi en un 90-100% en la mente de las personas, que es lo que los doblega a ellos a pagar. Llame a las líneas gratuitas 147 o 165. Yo no pago, yo denuncio.